Se llevó a cabo una fructífera y productiva sesión del Consejo Distrital de Ventanilla. Hubo unanimidad en todos los acuerdos tomados, especialmente en el tema que más apremia, la adquisición de una planta de oxígeno medicinal para la población de Ventanilla. Hay que recordar que hay una serie de obstáculos legales que impiden que este objetivo se concrete directamente, por lo que el Consejo Distrital de Ventanilla aprobó la conformación de un comité que se encargará en el más breve plazo de las gestiones para lograr la adquisición, implementación, mantenimiento y administración de una planta de oxígeno que le dé solución inmediata para salvar la vida de miles de vecinos aquejados por la COVID-19. El informe de asesoría jurídica de la Municipalidad de Ventanilla encontró legalmente viable dicha conformación. Necesitamos de la colaboración de este comité que se va a formar para apoyarnos con todas las empresas privadas, las entidades públicas que quieran, por supuesto, colaborar para la obtención de esta planta. A menos de una semana se ha tomado la decisión de hacer la adquisición. En ese sentido, señor alcalde, como regidor de Ventanilla, lo felicito. Felicito a usted y a todo el equipo al haber hecho de manera inmediata esta necesidad que cada uno de los ventanienses necesita. Dicho grupo estará presidido por el regidor Jovinson Vázquez e integrado además por los concejales Constantino Ruiz, Jesús Ixia y José Luis Cárdenas, el gerente municipal, el gerente del órgano desconcentrado Servicios de Salud de Ventanilla y el sacerdote Abel Arrea en representación de la Iglesia Católica. Pero además, el Consejo de Ventanilla aprobó también de manera unánime el declarar de interés distrital Dicha adquisición, implementación, mantenimiento y administración de la ansiada planta generadora de oxígeno medicinal Encargando al área de desarrollo urbano el trámite para conseguir las especificaciones técnicas y la respectiva cotización Es paralelamente la ayuda de este comité para que en simultáneo, mientras que sea aprobado el proyecto de inversión pública Podamos ir buscando los canales de intervención con la direza y con las entidades privadas Para que nos ayuden a conseguir esos donativos que nos permitan mucho, que sea con mucho menor costo esta adquisición Adicionalmente a ello, como es conocido, el alcalde Pedro Espadaro presentó en las pasadas horas Sendos pedidos de otorgamiento de facultades extraordinarias a los gobiernos locales Tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo para adquirir plantas de oxígeno con cargo a sus presupuestos Y contratar para tal efecto al personal calificado Dicha iniciativa legislativa fue respaldada también por unanimidad Los gobiernos locales podemos tomar decisiones Los gobiernos locales podemos asumir responsabilidades tomando decisiones políticas Pero necesitamos las herramientas legales Chau, logistics. Los gobiernos locales donan bienumnos CC por Antarctica Films Argentina